Y esta va a ser una tónica general que vamos a tener en la legislatura. Este gobierno ya nació viciado con una promesa ilegal como es la ley de amnistía en tanto que la amnistía es inconstitucional y es ilegal. Y en esta misma tónica de humillar a España va a seguir Junts y los separatistas. Y ahí es lo que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo en toda la legislatura. La pasada semana tuvimos la convalidación de tres decretos leyes y obviamente a Junts no le interesan los decretos leyes. Lo que le interesa es humillar más a España y estar en campaña electoral. Así lo vemos desde mi formación política con suma claridad. Tal fue así que en la propia discusión, en el propio debate y luego interno entre el Partido Socialista, el gobierno y Junts se sacaron de la manga dos nuevas promesas. Como es una ley orgánica de transferencia o delegación de competencias en materia de extranjería o de inmigración y también modificar la ley de sociedades de capital para obligar a las empresas que se fueron en el año 2017 perpetrándose el golpe de Estado, se fueron fuera de Cataluña ante esa tensión social tengan la obligación de volver a Cataluña. Es decir, un verdadero disparate, además también de otro atropello a derechos fundamentales como la libertad de empresa o la libertad de circulación. Y por otro lado el tema de la extranjería, el tema de la inmigración, aunque el acuerdo no lo conocemos en su totalidad. Este gobierno que habla de transparencia, normalmente no conocemos el detalle minucioso al que llega en sus acuerdos y en sus pactos. Entonces, básicamente lo que entendemos es que va a transferir o delegar competencias o facultades competenciales en materia de inmigración, cuando la inmigración obviamente corresponde a la soberanía nacional, es decir, es parte del núcleo central de la soberanía nacional y por eso el artículo 149.1.2 de la Constitución lo marca como competencia del Estado, competencia de la nación, propiamente dicho. Es decir, que yo creo que por su propia naturaleza no se puede transferir o delegar a las comunidades autónomas y por tanto a Cataluña tampoco, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en los controles de la inmigración, en el estatuto de extranjería o en el mercado de trabajo, la residencia y demás, obviamente esto compete propiamente a la nación.